¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! Elige un lugar al que ir. ¡Allá vamos! Elige un cachorro. ¡Hola! ¡Qué bueno que volviste! ¡Es un nuevo día en la Bahía Aventura! ¡Mira esos hermosos carámbanos! ¡Mira esos hermosos carámbanos! ¡Lo lograste, cachorro! ¡Un gran bloque de hielo! ¡Podríamos esculpir una linda estatua de hielo! ¡Eso es, cachorro! ¡Es el alcalde Humdinger! ¡Intentemos empujar el disco hasta pasarlo! ¡Lo lograste, cachorro! ¡Ganaste! 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 ¡Yay! ¡Ganaste! 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 ¡Casi lo logras, cachorro! Encuentra algunos chuches para ganar un premio ¡Lo lograste! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando un cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Everest! ¡Miren! ¡Un hombre de nieve! ¡Vamos a vestirlo! ¡Asombroso! ¡Tu hombre de nieve se ve genial! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Mira! ¡La X marca la ubicación del tesoro! ¡Excaba con robo para encontrar un tesoro! ¡Vamos a correr esa gran pila de nieve del camino! ¡Chucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Un beso! ¡Gracias a la margarita para con mojito! ¡Suscríbete al canal! ¡Azú, chuchote! Toca rápido para comer la pizza. Para comer la pizza. Para comer la pizza.